La Universidad de Córdoba presentó el primer informe de avance del proyecto en alianza con la gobernación que pretende sacar del analfabetismo a 1.023 residentes de este departamento. En esta primera fase focalizada en 20 municipios de la región, se está en la etapa final y se avanza satisfactoriamente en esa idea de transformar socialmente a la región a partir de la educación. El profesor Mauricio Burgos Altamiranda, jefe del programa de licenciatura en literatura y lengua castellana de la Universidad de Córdoba, destacó la evolución que muestra la iniciativa y que los beneficios se acercan a la meta de abandonar ese grupo poblacional de iletrados. El proyecto de alfabetización de la Unicórdoba se enmarca en la Alianza Social Córdoba Transformada con el fin de sumar fuerzas entre la institucionalidad privada y oficial, con el fin de construir en la superación de los principales problemas de tipo social que padece esta región. El proyecto de alfabetización es considerado por la alta directiva de esta Alma Mater como el proyecto de impacto social que ha adelantado la institución en la última década. Además, de los primeros estudiantes se surgió la vinculación de los municipios de Montería y Lorica como entes certificados de educación para alfabetizar a 300 y a 500 personas respectivamente. Gracias. 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 Gracias.